¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo este sencillo maquillaje en tono verde. Es un verde muy lindo, la verdad me gustó bastante, pero en lo que es la cuenca y como transición voy a estar utilizando esta sombra que es como un tono naranjita. Voy a estar utilizando esta brocha de Lure que es para difuminar y solamente con el ojo abierto vamos a aplicar en esa parte hinchadita que tenemos en el párpado. Ese color lo vamos a estar aplicando. Ok, poquito a poquito y vamos a estar difuminando para que no nos vaya a quedar super marcado. Voy a estar utilizando esta paleta de OPB que la verdad me encanta y este color es el que más me gustó, la verdad pigmenta hermoso y es muy lindo. Y lo voy a estar aplicando en lo que es el párpado móvil con una brochita que sea así planita. Pero también lo que hice fue, como me di cuenta que se estaba cayendo un poquito la sombra y yo no quería mancharme, entonces lo que hice fue poner un polvo suelto debajo de los ojos. Así que esto lo hago pues para que si es que cae sombra, si es que cae algún producto, pues ya después lo pueda yo retirar muy fácilmente. Luego voy a estar utilizando este color un poquito más, como un marroncito más claro. Lo voy a estar utilizando para poder difuminar la sombra verde. Con esta misma brocha lo voy a estar utilizando sin elevarlo demasiado para que no se nos vaya a perder ese toquecito marrón. De la paleta de Too Faced voy a utilizar un color crema o de cualquier paleta, ustedes saben que hay. Y luego para delinear voy a estar utilizando mi delineador en gel que es de YC Collection, que es el tono black. Y bueno, vamos a hacer el delineado que más nos guste. Ustedes pueden hacerlo finito o si gustan lo pueden hacer sin delineado, no sé cómo a ustedes más les guste. Pero a mí lo que me gusta del gel es que queda el delineado mucho más intenso. Luego de poner el delineado voy a estar utilizando el mismo color que utilicé para poder difuminar la sombra verde. Lo voy a estar aplicando debajo de las pestañas chiquitas. Esta es una sombra muy linda, la verdad es muy bonita. Solamente la apliqué para formar un poco de sombra. No le quise poner más color pero eso ya depende de cada una. Voy a estar utilizando estas pestañas. Estas son de Lady Lashes, son unas pestañas muy lindas. No se ven tan dramáticas ni exageradas. Así que solamente es cuestión de acomodarlas bien y ya pues no te va a incomodar si es que la acomodas bien. Así que bueno, a mí me gustó mucho. Luego después voy a estar utilizando este otro color que es como un doradito, como un toque de verdecito. No sé, pero a mí me gustó bastante porque lo veía como que bien sutil el brillito. Luego después, ahora sí vamos a retirar lo que viene a ser el polvo suelto sin ningún problema y pues ya no estamos con esa partecita manchada. Ahora voy a estar utilizando esta máscara de Rimmel London en mis pestañas pequeñas. Ahora, en la línea del agua es depende de ti si quieres aplicar un lápiz negro o cualquier otro color. Pero yo decidí no ponerle nada porque quería como que se enfocara a mis ojos un poco más sencillos. Y bueno, también en lo que es el iluminador, chicas, ustedes pueden aplicar el que más les gusta. Si es que no les gusta brilloso, pues lo pueden dejar ahí. Voy a estar utilizando el labial de J.D.S. Este es el Nude. Y la verdad me gustó bastante con este labial. No lo noté así como que muy sobrecargado. La verdad me gustó bastante y espero que les haya gustado este maquillaje. Es un maquillaje sencillo que creo yo que lo puedes acompañar para cualquier ocasión. Y bueno, nada, chicas, espero que les haya gustado. No te olvides de regalarme un dedito arriba si te gustó este maquillaje. También lo puedes compartir y puedes suscribirte al canal para más videos. Bye, bye.